Puerto Rico es uno de los países que más produce, nosotros producimos 5 libras y media para que compare eso en lugares como Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima todos estos países generan menos de 3 libras de basura en promedio por persona la situación no es linda, en Puerto Rico tenemos 29 vertederos, de esos 29 vertederos, 18 vertederos no cumplen con las regulaciones ambientales 14 vertederos tienen órdenes de cierre, de los vertederos que tenemos la vida estimada es de 2 a 4 años, lo cual es bien poquito para que un vertedero esté en cumplimiento ambiental tiene que haber una capa o un liner debajo del vertedero para que cuando se deposite la basura, prevenir que lo que se llama helixiviado, el jugo que se crea de la basura, llegue a los acuíferos y 18 de nuestros 29 vertederos no tienen esa capa, o sea que básicamente todo eso está percolando por la superficie y que yo mueva mi basura de aquí donde yo vivo a un poquito más allá dentro de nuestro 135 no significa que se va está con nosotros y va a seguir estando con nosotros, o sea que realmente tenemos que tomar acción para reducir estos desperdicios y hacer todo lo que puedo dar para llegar a la basura a cero, entonces el fin es eliminar la basura y no mirar la basura como lo que nos enseñan siempre que es algo incero y un desperdicio, sino no mirarla como un recurso que tenemos un recurso natural porque viene del ambiente, vamos a rehusar esa basura y vamos a eliminar el ir a los vertederos y dejar toda esta materia ahí Hay muchas personas que tienen la concientización, lo vemos y lo sabemos, pero tenemos que discutir el tema tenemos que sacarlo a la palestra pública y hacer que sea algo que se sienta, que se vea y es algo que tenemos que entender nosotros mismos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video